Se vio que era importante empezar a restringir la cantidad de gente que circula por el hospital, pero siempre para proteger a la comunidad y para proteger también a los agentes de salud. Es así que hemos dispuesto el cierre de la puerta principal a la mañana, que era de puertas abiertas, y sí todavía se respetan los turnos programados que hasta ahora no se han suspendido por parte del Ministerio, de las consultas que aún se realizan acá, que no migraron al SEMAFE, y también los que tengan turnos de rayo, tomografía, se van a seguir haciendo, hasta que el Ministerio disponga la suspensión de la misma. A partir de ahora se dispuso un familiar por paciente para el horario de visita y al horario del informe, y también en el horario de terapia se restringió a un solo horario de visita y un solo familiar por paciente. Hoy no es todavía, los expertos nos han dicho no es momento aún de circular con barbijo, de estar 24 horas con barbijo un personal de salud, no está todavía, no tenemos circulación interna, no tenemos ni un caso confirmado en la ciudad de Santa Fe, así que siguiendo las determinaciones del Ministerio de Salud, nosotros sí, todo personal con casos sospechosos probables, tiene el equipamiento disponible en la sala de guardia, clínica médica, que hasta ahora son los servicios que manejan, y el personal de enfermería que maneja estos casos sospechosos. A partir de que el Ministerio vea que esto comenzó a circular el virus y que el personal de salud debe protegerse en cualquier contacto con pacientes, así tenemos dispuesto y tenemos equipamiento para dotar a todo el personal de salud de la protección correspondiente. ¿Hay dos casos en el hospital? Sí, en la noche se me comunica la posibilidad de un traslado de la localidad de San Javier de dos personas con síndrome febril y cuadro respiratorio que habían viajado y que disponían de una cama en esta ciudad, se dispuso el aislamiento y la pieza de aislamiento que tenemos dispuesta y ya están en el hospital y ahora siguen manejados por el personal el servicio de clínica médica junto a las autoridades ministeriales para decidir si entran protocolo o no.